Así fue como empezó el proyecto de pingüinos. Un día la profesora nos traba una sorpresa, nos dio pistas y adivinamos que era un pingüino. Ese día la profesora nos enseñó a hacer pingüinos, como el pingüino era tan bonito, con votaciones, decidimos colocarle el nombre Pelusa. Durante estos meses hemos jugado juegos, el pingüino, concéntrate, cartelera, juego construyo y leo, abeciario el zapito, sulabario, picnic literario, lectura de cuentos, dinosaurio Jacinto, la brujita y la oruga, compartimos ricos refrigerios gracias a la profesora a la que la enseñaron y a la Secretaría de Educación Tolima.